Buenos Días Buenos Días Buenos Días Buenos Días Buenos Días Muchas Gracias Giovanni Agradezco la invitación a este segmento porque me hace sentir mucho placer de poder transmitir a la población gran parte de los beneficios que nos aporta la terapia floral de BASH Háblenos por favor acerca de ello ¿De dónde viene esto? Porque cuando nosotros decimos terapia floral de BASH lo primero que uno se imagina yo por BASH me voy a la parte musical y por la parte de flores me voy obviamente a pensar en la esencia de las diferentes tipos de flores Sí Mire el nombre es el apellido del doctor Edward BASH un médico de origen galés allá por los años 1800 y algo el descubrimiento de los remedios que son remedios naturales se hizo por los años 1830 él era una persona muy preparada para su época muy adelantada un ser muy espiritual que de hecho por eso lo vieron un poquito como digamos un poco raro en cuanto a sus principios era como le decía un ser muy espiritual y dada su preparación médica era bacteriólogo, biólogo, homeópata, en fin manejaba muchas disciplinas comenzó a observar era muy observador y se dio cuenta de que el ser humano está afectado muy afectado por diversas cosas de su entorno ¿ya? y que la enfermedad realmente no tiene un origen material sino que más bien nosotros estamos sujetos a desequilibrios entre el alma que es nuestra esencia y nuestra personalidad que es parte de nuestro carácter entonces ¿qué pasa con eso? de que toda nuestra la enfermedad como tal no se da de manera material si bien se refleja a nivel orgánico pero son nuestras emociones las que crean una desarmonía entre el alma y el cuerpo y eso crea un desorden también a nivel orgánico y emocional ya no hablemos más hay un dicho que dice tu cuerpo refleja cómo se siente tu alma y cómo se siente tu espíritu en otras palabras que usted lo que acaba de decir pues igual manera este tipo de teoría es el hecho de que si tú te sientes mal desde la canalización de las emociones desde tu espíritu tu cuerpo lo va a reflejar en cualquier tipo de enfermedad dirigido a un organismo correcto y ahí viene y tomando esa parte entonces significa que la parte de la terapia floral de Bach significa que estos remedios van a trabajar desde esa parte desde el interior de uno correctamente háblenos acerca si mire el alma es la nuestra esencia si es intemporal está conectada con nuestro espíritu y es un trabajo como muy personal de cada quien la personalidad ya ese es otro asunto es lo que tiene que ver mucho con su carga familiar todo lo que nos afecta el medio externo es más del ambiente hay personas usted sabe que hay personas a quienes les afecta les puede afectar la lluvia las pone tristes o por ejemplo pero como el ser humano es tan complejo y a la vez es tan sencillo lo que pasa es que no podemos llevar a veces las cosas se nos hacen difíciles de llevar entonces cada quien reacciona a su manera conforme conforme los hechos porque algo que a usted le puede afectar muchísimo a mi ni me va ni me viene y también usted lo va a reflejar de manera diferente y llega un momento en que usted somatiza es decir esa emoción como usted mencionaba viaja al cuerpo y se puede manifestar de diferentes formas según cada uno de nosotros de modo que entonces el doctor agrupó comenzó a observar porque era muy observador tenía ciertas facultades psíquicas y comenzó a observar el comportamiento de ciertas plantas en la naturaleza de hecho todas las plantas todo el sistema floral de BASH que está compuesto por remedios por plantas que no son de aquí ya son europeas sobre todo del lado de Inglaterra del país de Gales entonces él comenzó a observar porque el contacto con la naturaleza es indispensable de hecho habrán notado que lo hemos perdido mucho verdad muchas veces ese contacto con la naturaleza lo hemos destrozado entonces comenzó a observar y agrupó remedios por grupos por grupos de emociones entonces de ahí viene la terapia para poder tratar diferentes situaciones físicas desde la parte de la terapia tanto físicas como mentales emocionales y físicas entonces esto va dirigido a toda persona que se siente a toda persona básicamente emocionalmente espiritualmente esto es un camino esto es un camino cuando el paciente a veces toma conciencia de ciertos de ciertas cosas en su vida en relación a su padecimiento a BASH no le gustaba decir enfermedad la palabra enfermedad no existía dentro de su hábito de uso sino más bien el conflicto el conflicto el pleito interno así así es entonces es importante tomar en cuenta de que los remedios de BASH están aprobados por la OMS ok significa que eso ya está certificado en otras palabras correcto lleva todo ese procedimiento de acertura para poder ser vendido en cualquier parte del mundo así es correcto sin embargo no podemos el paciente la persona que los utiliza los puede utilizar siempre ese es otro dato siempre siempre no considerar de que porque yo tengo un padecimiento me voy a quitar ese medicamento y voy a usar solo flores de BASH no se trata solo de eso o sea de forma paralela correcto porque es una terapia que hay es alternativa complementaria a agregar ok pero no a tomar en vez de y puede ser preventiva también dependiendo los casos es importante correcto su pregunta pero cuando usted habla de preventiva no es que usted va a decir me voy a tomar tal flor por decir algo porque voy a hacer porque quiero quiero transformar esto y cambiarlo ya no tampoco se trata de eso verdad no es así el manejo pero bueno volviendo al punto de que está aprobada por la OMS la puede tomar todo mundo desde niños hasta personas geriátricas hasta animalitos y hasta plantas lo digo por experiencia propia por experiencia y las plantas se estresan claro por supuesto se siente feliz usted deja de hablarle comienza a sentirse el tiempo muévala del lugar trasplantela y usted verá como se pone y póngale flores ciertas flores que son para eso y verá su comportamiento ok pues yo lo tengo aprobado por experiencia son más de 20 años de trabajar con esto yo en mascota si lo he visto eso si en flores todavía no porque gracias a Dios pegan buena tierra tengo donde estoy pero tengo unos amigos que viajaban cada vez que viajaban el gato perdía su pelo se quedaba el pobre gato se estresa y después le dimos las gotitas y bueno termino con eso punto importante embarazada embarazada es que no hay contraindicaciones no hay efectos secundarios ok hay respuestas que a veces incomodan un poquito al paciente según según lo que esté trabajando interiormente la persona según la enfermedad se le hace el diagnóstico y se le dice y es un punto muy esencial esto lo hace a una persona especialista en la materia no es que usted va a andar solo porque mira que esa persona distribuyó vende usted cree que también puede especializar no tiene que ser una especialista como nuestra invitada que le va a decir oye me puedo ocupar esta terapia que te va a ayudar es un complemento al medicamento que usted toma por la enfermedad diagnóstico que tiene si eso es un punto importante también Giovanni porque pasa lo siguiente existen numerosos textos numerosos textos sobre terapia floral si unos mejores que otros por ejemplo el caso de una persona que llega y me dice pues le estoy contando experiencias verdad no son inventos mire yo quiero que usted me prepare estas flores verdad son 38 remedios más el remedio de rescate el rescue remedio y me dice yo quiero que usted me prepare estas flores ajá y porque había comprado un libro donde hay libros donde vienen cuestionarios entonces usted puede ir señalando verdad y quiero que me ponga todas estas flores eran casi todas las 38 yo no trabajo así entonces le digo por qué es que yo tengo todo esto me dice entonces había de todo ahí preocupación miedo temor en fin de todo exacto ah bueno yo yo no estaba de acuerdo yo no creo que ni se las hice pero la cosa es de que a veces a lo que quiero al punto que quiero llegar es porque si nosotros tomamos ese cuestionario en efecto si tenemos de todo porque somos seres humanos no somos perfectos y en algún momento de nuestra vida vamos a sentir celos envidia ira tristeza cuantas emociones no hay verdad pero cada una de esas emociones también puede derivar acentuarse y volverse un problema ahí está el punto directo que esto hace con el la afectación o el diagnóstico que puede tener un paciente si hablamos de un paciente tiene una afectación específicamente del hígado correcto si la terapia floral que hace para dar un ejemplo eso va a depender de la eso va a depender de cómo este paciente esté viviendo ese proceso ok porque puede ser que ese paciente se esté deprimiendo entonces hay que ver el grado de depresión que ese paciente presenta en las flores en el sistema floral de BASH hay depresiones que son de desaliento solamente y otras que son más profundas y el paciente no se da cuenta de por qué le está pasando eso entonces puede ser que reaccione con ira porque el hígado está relacionado con la emoción de la ira del enojo entonces lo que hace es manejar porque igual los doctores muchas veces lo han dicho de que los organismos también se estresan claro está estresado además del medicamento no le va a ayudar el medicamento requiere obviamente actividades que le permite que su cuerpo se relaje eso es uno de los beneficios que hace la terapia correcto es uno de los beneficios porque usted lo que va a hacer es agregar agregar las flores de BASH a su tratamiento conforme la evolución del paciente es muy probable que usted pueda ir eliminando suprimiendo o disminuyendo la dosis medicamentos ok beneficios entonces eso también doña doctora Nur María como le había mencionado que hace el tiempo se va rápido nos quedan dos minutitos si alguien va a visitarla usted hace un diagnóstico se hace un estudio clínico si una consulta una consulta para poder referir cual de las una entrevista variedad de opciones sí porque el paciente llega por un motivo específico de consulta entonces usted va al punto pero como le decía la raíz del problema pueden ser variedad conforme la persona entonces hay que buscar no solamente trabajar directamente en el síntoma usted ahorita me puede decir fíjese que yo tengo esto esto y esto yo le voy a dar una gota y se acabó el cuento pero no se trata de eso pues en mi caso yo no trabajo así es el hecho de que usted tiene que encontrar la raíz del problema qué fue lo que le originó ese malestar qué es lo que está pasando en su ser interior qué hace que usted se desarmonice y se desestabilice y empiece ese pleito el famoso pleito consigo mismo sí porque sí así es doctora para que yo que quieran llevar una terapia perfectamente puedan tener este tratamiento a la par de ya el tratamiento bien entonces mire yo trabajo a nivel privado soy independiente atiendo en mi casa o si no a domicilio muchas personas les gusta que llegara porque se quieren desconectar así entonces o van a mi casa para desconectarse o si no prefieren pues por situaciones personales que yo llegue a visitarles a su casa entonces es una consulta que hacemos es una entrevista ok sí cómo la pueden contactar algún número telefónico que es el 8953 6925 ok ahí aparece en pantalla está apareciendo en pantalla para que usted pueda anotarlo y sea amigo televidente pues tener una consulta con la invitada la doctora y también naturopártica como es Luz María Meliente Flores que nos hablamos sobre la terapia floral yo le agradezco oiga muchísimas gracias a ustedes por la invitación y hablar del tema muchas gracias y venimos con más invitados bien reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días nicaragua residencial bolonia o llámanos a los teléfonos 2266 06 91 2266 99 83 2266 99 84 escríbanos a nuestro correo electrónico canal12 arroba canal12.com.ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni www.canal12.com.ni www.canal12.com.ni